Mi nombre es Jonas Karate, mi nombre es Efraín Lezama, mi nombre es Joan Portilla y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, arqueros de entrenamiento, arqueros Jorge Rayo, cantera, te esperamos Ahí arriba, eso vamos, L, ahí, esa buena, vamos, esa es buena, vamos, ahí rápido, para Bueno si vos bajas delante mío, las veces me importa, para bajas mío no es como nada Mejor, claro Ahí, más rápido para allá, vamos, vamos Vamos, rápido, haga lo que pueda, ahí, esa es, listo Sala bien fuerte, buena, vamos, eso, toque, toque palo, eso, ahí, eso, ahora acá, otra vez arranca allá, ya para acá, ya para acá, listo, vamos, arranque, vamos, ahí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, vamos Ahí, 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 ahí arriba, esa es, vamos, corre, corre allá, toca palo, ahí, listo, ahí, 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 buena, esa es, esa es, muy buena, vamos Ahí, ahí, eso, vamos la vuelta, vamos la vuelta Esa es, vamos al otro lado Salte Salta Salta, toca palo Eso, bien acá, por medio Eso, bien acá, por medio Eso, bien, listo Dale Dale Vamos Vamos Eso, vamos Se, bien, acá Vamos 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 Gracias.